Música Me llamo Fernando Sebastianelli, soy estudiante de segundo año de la Facultad de Ontología. Música Desde chiquito siempre me gustó medicina y odontología, tengo una hermana que es médica y creo que con eso me terminé de decidir entre estudiar odontología y medicina y creo que porque, no sé, siempre me gustó ir al odontólogo y cuando era chiquito que iba me gustaba ver lo que hacía, ver cómo trabajaba, el trato que tenía con los pacientes, eso me gustó también y bueno, ayudar a las personas creo que también me gustó por eso también la carrera. Música Hay un plan, un programa sería en la Facultad que brinda como cierta ayuda, si se puede decir, a algunos chicos que tienen algún problema dentro de la Facultad, así sea económico, social, familiar, había otros chicos más y en mi caso, bueno, porque yo tengo epilepsia y por eso hace un año y medio más o menos me di una convulsión acá en la Facultad y ahí la decana de la Facultad me contó sobre el programa, me dijo, si quería ser parte, que brindan, como te digo, brindan cierta ayuda, no es que te van a... una materia no la vas a rendir, por ejemplo, pero hay como ciertas ayudas que por ahí te puede llegar a dar la Facultad como institución. Música Mi enfermedad no me ha impedido hacer nada dentro de la Facultad como cualquier otro alumno, por ahí yo creo que no lo veo tanto acá en la Facultad, por ahí sí más en mi casa, por la medicación que yo tomo, como deprime mucho el sistema nervioso, te da mucho sueño y por ahí en vez de dormir media hora de siesta, por ahí te dan ganas de dormir dos o tres horas y si no vivís con sueños y eso como que te complica para estudiar. Música Me enteré que hay una doctora acá en la Facultad que también tiene epilepsia y que ella tuvo que dejar de ejercer porque constantemente le daban ataques, entonces es peligroso estar con las manos en la boca de alguien corriendo el riesgo de que te pueda dar algún ataque o algo, entonces ella tuvo que dejar de ejercer sería y se dedicó a la docencia, así que por un lado sí lo pensé, pero bueno, trato de seguir siempre para adelante, de estudiar y bueno, ver el día de mañana qué es lo que pasa. Creo que también es importante seguir adelante siempre a pesar de los problemas que uno puede llegar a tener, ya sea de salud, de familiar, todos tenemos problemas y bueno, llegar al día de mañana, cueste lo que cueste, tratar de obtener el título que es a lo que uno vino acá a la Facultad y tratar de ser el mejor profesional posible para poder ayudar a las personas y poder salvarles todos los problemas de salud que ellos puedan tener. Música 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 Música